¡Helido estamos, sí! ¡Helido! 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 Simplemente... ¡Ese es quien! ¡Ay, Dios mío! ¡Helido a buscar el fin igual que ayer! ¡También ayer, sí! ¡También ayer! Y siempre pregunto, ¿qué quieres hacer? ¿Para qué tú la buscas? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres estar? 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 ¿ buscándote igual que ayer también hace ayer, también hace ayer y siempre preguntas ¿qué quieres hacer? ¿para qué tú la buscas? ¿qué quieres hacer? que quiero que esta mujer, que quiero que esta mujer que te abraza y me desees, que no quieres la mujer que te gusta mujer, que te gusta mujer que no hagas esto, que te gusta mujer y vamos a ver, y vamos a las banditas y vamos a las palmas, y las palmas de la gente de Nato ¡Eso es una fiesta! y la carnita para vos simplemente, que se dé miel ¡Ay Dios mío! Quiero que esta mujer, quiero que esta mujer que me abraza y me desees quiero que esta mujer, quiero que esta mujer quiero que esta mujer, que me abraza y me desees quiero que esta mujer ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias!